La ayuda humanitaria es vital, pero no es una solución, sino simplemente asiste con el peor impacto del conflicto. La única solución verdadera es la paz. El ataque en Ucrania desafía el derecho internacional y el sistema multilateral arraigado en la Carta de la ONU. Con estas palabras, abrió la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el tema de la guerra en Ucrania y analizar la resolución contra Rusia. El secretario general Antonio Guterres, quien alertó sobre las devastadoras consecuencias de este conflicto. Cuento con que cada estado miembro mantenga los principios de la Carta de la ONU. Las armas están hablando ahora, pero el camino hacia el diálogo siempre debe permanecer abierto. A esto se sumó el emotivo llamado del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Klitschka, quien denunció a Rusia por cometer crímenes de guerra. Mientras todos nos dirigíamos a la Asamblea General hoy, el ejército ruso bombardeó con múltiples sistemas de lanzacohetes áreas residenciales de la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania. Civiles inocentes fueron asesinados y heridos. El número exacto es muy difícil de estimar. Y esto se hizo mientras las negociaciones estaban en curso en la frontera con Bielorrusia. El representante ruso ante Naciones Unidas, Vasil Inevencia, acusó a los medios de comunicación de emitir noticias falsas, negó acciones contra la población civil y justificó las operaciones de su gobierno. La raíz de la crisis actual radica en las acciones de la propia Ucrania. Durante muchos años han saboteado e ignorado sus obligaciones directas en virtud de las medidas de Minsk. Mientras se lleva a cabo esta sesión especial de emergencia en la Asamblea General y el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas alerta de que hay más de 520 mil ucranianos refugiados desde que inició este conflicto, el gobierno de los Estados Unidos notificó a la misión de Rusia ante Naciones Unidas de la expulsión de 12 de sus diplomáticos, según la vocera de la misión de los Estados Unidos, por haberse involucrado en actos de espionaje que son contraproducentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.